Mira para allá. Miren qué belleza. Allá arriba hay dentro. Sí banda, yo le tomé a esa. Muy bonita. Yo le dije a María Liz que me lo guardara. Qué belleza. Mira, qué linda. Una banda. Mira, ella está en carbón. Nada más. Mira qué chulo. María Liz. Muy bonita esta capella. Dicen que es de flores blancas. Está solo en carbón. Muy bien.